Habitantes del casco urbano del municipio de Dulce Nombre de Copán y las comunidades de Prado de la Cruz, Limón, Calera, Chahuitón, San José del Bosque y San Jerónimo, en el sector occidental del país, recibieron una gama de atenciones médicas y sociales a través de la proyección en materia de salud organizada por el comando de la 120 Brigada de Infantería y sus unidades orgánicas. El equipo que hemos articulado está compuesto por médicos especialistas, médicos generales, personal de apoyo, técnicos, equipos de radiología, servicios de atenciones especiales como corte de cabello a las damas y corte de cabello a los hombres. Y todo ese equipo lo conforman personas de las unidades nuestras y de igual forma de la población de los alrededores del municipio y del departamento de Copán. El esfuerzo conjunto de médicos, enfermeros, especialistas y personal de apoyo realizaron un trabajo extraordinario para la población residente en esta zona y que es reconocido por sus autoridades del municipio de Dulce Nombre de Copán. Esto se ve especial, hasta nosotros lo miramos muy bien y la población obviamente lo está viendo con buenos ojos. Ver a una oficial, a una persona con vestimenta, con indumentaria militar al servicio de un pueblo como Dulce Nombre, déjeme decirle que es plausible y se puede aplaudir en el tiempo necesario, creo que Dios le va a bendecir también. Y se ve muy bien por parte de la institución castrense, porque yo sé que esto no es la primera vez, esto lo hacen de tiempos, pero Dulce Nombre tiene que observar y ver que también los que tienen la indumentaria castrense se dedican a hacer el bien común y en la parte social andamos al tiempo. Cada fin de semana estas jornadas de salud se convierten en la mano solidaria de los soldados del ejército, que empeñando el personal necesario, extienden la generosidad que caracteriza a cada uniformado que trabaja en pro del bienestar del pueblo hondureño. Informó para Proyecciones Militares, Megan Molina. En cámaras, Héctor José Salinas.